Me voy a complacer en presentar a nada más y nada menos El único que pudo hacer reír a Moisés El gran amigo Pablo Villanueva Melco de Guzm Así, querido Papá de Hacienda Quiero un trago también para ponerme a tono con ustedes Usted es Cuba Quieres un trago papi Mira la gente que es de otro país La cervecita la toma así como el cocinero Atrapada Escoge O ella o yo Ahora mismo escoge Tú has dicho muy bien Escuchame Pablo A mí no me hagas recoguda de mierda Hola señoras y señores Arrancamos el detrás de cámaras Hoy con invitados especiales Ya tenemos aquí a la Vivi maquillándose Ah no perdón, la Shirley Chantal de la Vega de las Casas Ahí está la mamacita La tablacha Hoy día Miss Loreto Nada más representando a la selva A toda la selva Acá tenemos a Miss Muppet Sí, es la señorita Pig ¿Qué no? Para mí no Ah no, perdón Dios mío, pero qué espalda Moto Moto Aquí en la Casa de la Comedia Soy Miss Albañil Dice que por fin han encontrado un vestido de tu talla Yo les he dicho que en Amarra hay talla para hipopótamos Lo han mandado a hacer, dice Dios mío Carpa de circo ¿Qué opina usted señorita Lissandra Lizama sobre el vestido de nuestro amigo Projolet? Yo creo que se ve hermosa de azul celeste Y usted ahorita también se va a vestir Ya me imagino como Miss Por supuesto Guarda, guarda la batería de la cámara para este momento ¡Ay Dios mío! Pasar a esta monstruosidad A Miss Desagüe pasamos ahora ¡Miren Dios mío, qué asco! ¡Mi Dios salvador! ¡Qué asco! No entiendo por qué lo maquinas y ya es ¡Qué asco! Voy a dar el honor de que tú lo presentes aquí al público Señores, aquí en la Casa de la Comedia El día de hoy, jueves 7 ¿Jueves 7? ¿Jueves 7? Ha venido a visitarnos un grande de la comicidad Un maestro de maestros Un amigo que lo conozco de atrás ¡Ay! ¡Ay qué rico! Señores, un sonero No, tiene que ser lo más importante también Reconocido a nivel mundial por su música Pero hoy está con nosotros aquí En la Casa de la Comedia El gran Pablo Villanueva Brata ¡Hola! Fuertes los aplausos acá con mi cochita Que me compare sonrisa calamar Por favor, una palabrita para aquí, para su público Para mí es un gran placer estar aquí Para mí es un gran placer estar aquí Para mí es un gran placer estar aquí Es lo más importante Que este está... Una chapita para acá para nuestro... Queda de chapa que me ha metido peinado de culo ¡Jajaja! No, lo máximo! Hoy tenemos la visita del señor Pablo Villanueva Melcocha ¿Cómo se siente usted señor? De tener a tan inminencia aquí en nuestra casa Bueno, yo al tío Melcochita lo conozco 20 años Yo he trabajado... Tuve el honor de trabajar con él No te cruces pues hermano Que está muy triste Pero estamos solamente a este Melcochita O sea que... No, para que de un tema de blanco Me digas a la pica Ya ven, te das cuenta Pasamos de Melcochita A verlo al Soli No, esto es una cosa maravillosa Melcochita Ya viene a la percha Pero mira que vas a saber de elegancia Si no ha visto a Soli con camisa Con su gorrito Pantalón de vestir Y zapatillas de cachinero ¿Qué es eso? ¿Qué vas a saber de elegancia? No Mira Ya que se pone un pantalón encima No, 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 no Esto es una cosa pero... Que cochino Como... Mira este señor que tiene A ver... A ver... Melcocha ¿Qué puede decir esto? ¿Qué es esto? Tú cuando has llegado Y has visto a este personaje ¿Qué se te vino a la mente así en primera impresión? Buenas señores que es llanahoria tierna Uy qué tal Terneo Debe ser un galán Cantor de primera Un invitado especial ¿Qué tal? Las patas Que fue a Laraquito No Jajaja Estabamos reculciando donde Estos Que bajan Jajaja Pero qué bonita esa imagen Qué bonita esa imagen Claro el amigo está con su polito de Alianza y de la U Son amigos que huevón Si o no Está bien casa Acá compadre Acá no hay diferencia de equipo Todos somos hinchas hermanos Si o no Alianza y la U No son amigos ¿No son amigos? Es su papá Papi pero de Alianza Sonríe Miren el amigo de la U Está sonriendo Y no tiene muelas Y él se ríe a pesar que no hay muelas Estás feliz Estás feliz ¿Cómo están chicos? Buenas tardes Qué lindo el amigo viene feliz La chica despeinada De donde vendrá Qué raro no? Solamente él sabe Bien Papi es un campeón Le pisas por la nuca Bien batería maneja Bien causa Las parejitas El día de hoy nos ha tocado Ese es el gancho Primero que hace la comedia Ese es el gancho no amor Vamos a ver a los cómicos Vamos a reír y ya Un ratito para hacer tíguera Un ratito Una cámara en China señoras y señores Hoy nos acompaña en 3 secuencias Un grande del humor Una palabrita No, él va a ser mimo hoy día No, no, no tiene letra Déjame decirte que estás pero una Mírala Dios mío Dios santo ¿Va a haber un día operativo? Vamos a presentar Ahora dices eso, pero después cuando todas las luces se apagan Después estas que me quieres corretear Que me estas buscando Estas que quieres ir por mi callejón Ya tu fuiste hasta que se llevo el hetero No, sino que vengo a recurciarme Pero la firme, pero quiero ver acá No se que me hago acá tampoco Solamente he venido a recurciarme A ver, no señorita, porque yo soy Todo terreno como los tres chiflados Más que todo el que siempre es la cagada Me voy a complacer en presentar A nada más y nada menos El único que pudo hacer reír a Moisés El gran Camilo Pablo Villanueva Melco de Villa Venga, los 10 En el ordenador Venga, los 10 Aquí estoy perdido Papá de Ciega ¿Cómo están Maestro? Ustedes son de los jurados? Un poquito prohibido porque me siento prácticamente abusivo hacia la reforma urbana. Urbana. Vamos a dar sus medidas. Sus medidas son las siguientes. 90, 60, espalda 130, señoras y señores. Es una parte del respeto. ¿Estás más cerca, señor? No, no, yo te voy a dar un... Aborte, murciélago. ¿Estás más cerca? ¿Cómo vas a poner tu beso? A mí. Es una hiciste, señor. Si ayer ha sido miércoles y hoy es jueves, mañana es... Sábado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nueva amiga! Dígale. ¿Será la gorda? ¿Será el hombre? ¿Será Cuba? Cuba reunido, Cuba reunido aquí en la casa. Los portavos, los portavos, los dios, los dios, los dios, los dios, los dios, los dios, los dios. Un pedacito, por favor, del tema que nos vas a deleitar hoy, por favorcito. Uno de cada uno, primero con la salsa, primero con la salsa. Riqui Riqui Ricos me dice. ¡Ahí está! Riqui Riqui Ricos me llama. En la casa es la comedia. ¿Ey? ¿Ey? Lleva el ritmo de mi corazón. ¿Dime si la escuchas? ¡Ahí está! Y acá la gente de maquillaje sigue desperdiciando su tiempo tratando de maquillar al señor Sapo No sabemos cómo hacen pero bueno pues en algún momento de su vida tendrá que salir presentable ¡El micro! ¡El micro! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Las mames enamoradas! ¡Ahí ya! 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 Yo no sé si pues tengo un poquito más. Tú sabes que la Manuela nunca la vida. Es un placer, un gusto que me hayan invitado a este maravilloso programa. Y bueno, muy feliz. Espero que la pasen bien y que bailen mis canciones. Un abrazo. ¡Alto! Yo he traído a este cine porque este cine es Guardián de la Caña. Este cine es Caleta. Es Caleta. No hay mucho rollo acá. No me diga, podemos hacer cosas aquí. Podemos hacer cositas ricas aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! Bueno hermano, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Te recibo de luz el próximo mes, hermano. Oye, qué chévere, hermano, charanga, venera. Pero, ¿quién eres tú? No sé qué parte de la charanga eres tú. Yo los conozco a usted, ¿sí o no? Sí, claro. Claro, mis amigos Melón y Melámen también los conozco. No sé, ¿quiénes son esos? Ellos me han dicho que están en su grupo de WhatsApp. Sí, sí, mi amigo Melón es el administrador. Ajá, Melámen. Y Melámen es el miembro. Y te quería encontrar, desgraciado, viejo verde, viejo ridículo. Pero ella es mi nietecita que ha venido de Francia. ¿Cómo me? Te voy a creer, desgraciada. Este es mi marido. No le dijiste que te iba a ser alurólogo. Que te iba a ver tu próstata. ¿Cómo me dijiste eso? No, pero, doctor, es que me iba a ver. Escoge. O ella o yo. Yo, yo, yo. Ahora mismo escoge. Tú tan, tú has dicho muy bien. Escúchame, Pablo. Venga acá, venga. A mí no me agarras, cojula de mierda. Lo máximo, qué risa, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Fluyó, fluyó. Y los artistas son de primera, son muy cómicos. Entonces, todo fluye. Cuando hay talento, todo fluye. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Para mí que me vaya mal. ¡Tanielino! ¡Tanielino! Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque. Sé que me estoy guiñando y de la boca afuera me desean suerte. Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte. ¡Oh, este se parece a mí, un! ¡Tanielino! ¡Tanielino! Quiero un trago también para ponerme a tono con ustedes. ¿Usted es Cuba? ¿Quieres un trago, papi? Mira, la gente que es de otro país, la cervecita la toma así como el cociner. ¡Atrapada! Ustedes son los que dicen, yo los mato, papi. ¡No, somos machos, casa! ¡Qué machos! De repente eres macho porque te gusta aguantar la vaina. Hay que ser macho para eso. Porque me ha traído un apóstol, yo tengo que asignarme. ¡Ay, nada, respeto a mi compagno! ¡Macha! ¡Te he buscado en todos los lados, Melcocha! ¡Yo la conozco para en Rizzo! Mira, te he buscado en el hospital, en comisaría, en el listado de la funeraria. Estas cosas, estas lacras, estas vacas. ¡Hala bien, habla bien! ¡Hala bien que te los peñijo y te los desinflo! ¡Hala bien! Tú eres el Ronald McDonald, vas a ser este sapo. ¿Por qué siempre, hasta de payaso, tienes que salir feo? No entiendo. ¡Hagadón! La buena canción es la lista. Y lo mejor es que... Y no se quita su pantalón. ¿Por qué no se quita su pantalón, señor? Sí, niña ha chorado. ¿Por qué tiene que ver eso? Bueno, ya empezó las clases. Ay, no, gracias por eso sirvió, gracias. Pero si ya estamos en un salón, no entiendo por qué debe silbar. Estaba a chupar sus palazos, ¿eh? A mí me gusta que no se baña. Y este testado me dio tu número para que vengas a hacer un show acá en la escuela. ¿Para mis alumnos? ¿Estás libre? Espérate que me baje la dosis. El alumno frejolón, el niño que esperaba usted. Ahora, pues, ahora. ¡Vuelta! 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 Bueno, estamos de malas, han abierto un negocio al frente y justo un spam, hasta que estoy en piña. Lo único bueno es que van a venir germitas ricas, eso es lo único que me levanta la moral. Bailecito, bailecito, down down, down down. No se nota, su rollo no lo deja ver. No, vea, vea, esto me costó. Ahora, revivio. Cuando mamá dice va a cortar, no se hace, no se ha manjado, no, 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 no. Ya saben, jaraba. Ay, jaraba, ay, ay. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Hola amigos, soy Andrés Cardoza. Quiero invitar a todos a que se suscriban al canal de la Casa de la Comedia y por aquí les dejo más videos. ¡Vamos!